si son fake news no son medios de prensa son medios de fake news ok vamos a hablar nuevamente del nuevo día por favor quiero que entiendan algo no es que la tengo en contra del nuevo día es que el nuevo día me da de comer todos los días porque no sé qué pasa con el periódico con la redacción con la dirección del periódico que tienen una manía contra la gente que vive en la florida y siempre tienen el empeño de tratar de dar a entender que la gente que se va para florida va a vivir en la calle de hecho han dado noticias y noticias diciendo como si todo el que se fuera para la florida va a pasarla mal yo entiendo que ustedes están preocupados porque más gente se sigue yendo de puerto rico pero mire la verdad es la verdad la verdad es la verdad vamos a ver algunas de las noticias que el nuevo día ha trabajado sobre la florida ahí comenzamos con una búsqueda de lo que parece en google mire comenzamos por ejemplo esa noticia que fue publicada hace dos días prosperar en la florida es un reto para algunos también una mujer embarazada es alcanzada por un rayo en la florida qué más hablan por aquí bueno por ahí otras noticias sobre el nuevo día florida ha superado a nueva york eso no le costó más remedio que darla aquí miren lo que hay en otra búsqueda bueno comenzamos con estos titulares dice cuatro muertos por paso de matrimonio eso es una noticia de hace tiempo ahí miren esa que dice ahí la otra cara de la florida agosto 21 de 2016 agosto 21 del 2016 o sea que esta gente del nuevo día llevan ya tiempo llevan y llevan tiempo dando fake news sobre la florida mira dice aquí eleida torres quien llegó en florida en el 2013 procedente de morovis vive junto a otras siete personas en una casa móvil bueno eso es lo que dice vamos a entrar en esta noticia específicamente para ver lo que dice la noticia la otra cara de florida ahí tienen ahí tienen la noticia y aparece la foto de ella viviendo una casa móvil y dice aquí en el 2013 leida torres salió de puerto rico hacia la florida con dos hijos a perece no puedo seguir con la noticia porque me salió el aviso ese es el aviso del nuevo día para los que vivimos fuera de puerto rico paguemos 1 99 por leer el periódico yo no lo voy a pagar tiene que preguntarse lo siguiente cuáles son las otras historias de éxito pues mira yo te puedo hacer algunas historias de éxito yo le puedo decir a ustedes que el mesón tiene dos de sus negocios que más venden de toda la franquicia uno está en el florida mall de hecho está entre los primeros 100 negocios de la florida también puedo darte historias de éxito héctor mercano puertorriqueño raymond torres los que están al mando de rumba la emisora número uno del mercado de orlando te puedo dar historias de éxito de personas o de niños que ya hablan inglés que en puerto rico no hablaban inglés por la educación que han tenido de hecho una buena noticia que te puedo dar es que hace un par de días dieron a conocer que más escuelas en florida central sacaron a a 9 a florida department of education release in school grades today for elementary middle and high schools and there is some good news statewide the number of public schools running enough drop te puedo dar historias de éxito también de familias que se han restaurado porque cambiaron de ambiente y se mudaron para acá te puedo dar muchas historias de éxitos como esa si el periódico el nuevo día lo que quiere es dañar la reputación y tratar de pintar un panorama tétrico tengo que preguntarle algo a quien escribió ese artículo quien tiene más posibilidad de conseguir un buen empleo un desempleado en puerto rico o un desempleado en la florida el que no tiene éxito aquí es porque no quiere porque esta es una tierra de oportunidades una tierra donde los puertorriqueños tienen grandes oportunidades por ser personas con ciudadanía americana por ser personas que pueden ser contratados al momento de que hay algunos que han se les ha hecho más difícil que a otros es correcto pero no vengan a pintarnos un panorama tétrico cuando no lo hay unidos 2 2 5 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 Gracias.